Esto es una dramatización de lo que pasaría si no usas el cinturón de seguridad. ¿Pero qué fue lo que pasó? El auto rojo quedó hecho pedazos, pero el conductor está bien. ¿Y el conductor del auto verde? ¡Está muerto! Las autoridades llegaron, se dieron cuenta que el auto verde no tiene instalado el cinturón, lo cual provocó la muerte del conductor. ¿Pero qué hubiera pasado si el conductor del auto verde hubiera instalado el cinturón de seguridad? Bueno, esto pasaría. Como se pudieron dar cuenta, esta vez los conductores tenían el cinturón de seguridad puesto, lo cual no causó accidentes a mayor grado. Así que ojalá esto les haya servido para reflexionar que siempre que se suban a un auto, tienen que llevar puesto el cinturón de seguridad. Gracias por su atención.